Hola chicas, hermosas, ¿cómo están? Hoy les traigo un... Acompáñame el día de hoy Acompáñame el día de hoy a estar conmigo Bueno pues, les traigo un video plug Que son las 1 de la tarde Y pueden hacer cosas en la casa Y este... Nada chicas hermosas, acompáñenme en este... Y también están en la la tarde También se está hablando La princesita de mamá Ya despertó toda greñuda Toda greñudita despertó y sin ropa Me quiere leche Me quiere leche la bebé Ahora voy a ir a comprar algo de comer para los niños A comprar el pollo que venden aquí cerca de mi casa Y nada pues este Luego me toca limpiar Luego me toca hacer la ropa porque la ve Y me toca organizar la casa Y ya saben Ya saben la que su mamá te casa Y ya saben que siempre la casa para es un desorden Porque los niños siempre van tirando todo Pero nada Todos los días hacemos los oficios Siempre limpiamos la casa y todo Así es que no importa Y pues este Ya regreso y no le voy a grabar para allá Porque Ya saben Por estos sitios no me gusta grabar para donde yo vivo Porque la gente es demasiado Ignorante, azorada Entonces me van a decir loca Y este Ya regreso en un momentito Chicas Chicas Y ya llegué de comprar el pollo Les voy a enseñar Lo que he comprado No fue solamente Pollo con frito que compré Pero les voy a enseñar Y compré este Y con ketchup Pues en un rato chicas Me voy a comer un poquito Y le voy a dar a mi niño Así es que en un rato Sigo con ustedes Estoy hablando con mis amigas chulas De aquí De YouTube Con mi amiga Ingrid Con mi amiga Ada Aquí estoy hablando con ella Por Whatsapp Así es que amiga Le mando un beso enorme a ustedes Y pues este Aquí estamos Pues chateando Chimeseando un poquito Chicas Me preparé una limonada Ahora me la voy a tomar Chicas Y estoy aquí Me estoy pintando mis uñas Porque ya me quité las uñas acrílicas Ya estaba un poquito Desesperada No me gusta llevarla mucho tiempo Y estoy usando este esmalte Y esto es esmalte Y así me la estoy Pintando mis uñas Y Nada ya Lavé todas las losas ya Ya fregué Y mis niños andan por ahí Haciendo un desorden Y bueno Mi esposo llegó hace rato Y está trabajando Está trabajando ahí en la sala Está arreglando Porque mi esposo arregla Tarjetas electrónicas Y eso Y está trabajando ahí Tiene un desorden Gigante Me hace mucho reguero Cuando trabaja aquí en la casa Y yo aquí Con este ventilador Porque Oh Me estoy secando las uñas Y pues Ay chica Miren que desorden Me tiene mi marido Miren Ahí está su caja De herramientas Y todo este Desastre Él Está trabajando ahí Ahora salió allá afuera Pero Me tiene un desmadre Gigante Pero bueno Y nada Yo estoy aquí En mi cocina Sentadita aquí Pintándome las uñas Todavía me falta Pintarme Está malo Y pues aquí Ando chicas Aquí ando Voy a terminar De pintarme Las otras uñas ¿Qué andan mis niños De De Peleando Siempre andan Peleando Esos niños Chicas Díganmele algo Se porten bien Natalia Deja esas herramientas Deja esas herramientas De tu papi Mami Ok ¿Ah? ¿Sí? Sí Gracias por ver el video. 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 Si estás emocionado, aplauda ya. Si estás muy... ¿Se te olvidó? Y estás muy feliz. Le voy a cantar otra canción y ahora es de Papá Dios. Nadie es más grande que mi 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 Dios. Sí, qué linda. ¿Otra, otra? ¿Otra? Cantar otra. Que no sea de Papá Dios, pero no es la mía. Ok. Ya. 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 ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? Arianna. ¿Qué? Arianna. Ok. Chicas. A saludar. A saludar unos cuantos amiguitos. Muchos saludos. Muchos saludos a Ingrid y a Ada. Muah. Muah. Le mando saludos a Yoluna Superpink. Le mando saludos a Cocina Mexicana. Le mando saludos a Bella de Tieres. Le mando saludos a Artisa Mami. Miren, espera todo el mundo. Le mando saludos a Katia Bernal. Le mando saludos a Isomel. Le mando un beso para Ingrid. Y otro beso para Ada. Le mando un beso a Gin. Le mando un beso a Gin. Le mando un beso a... Le mando un beso a Zora. ¿Qué estará haciendo mi marido ahí tan entretenido? ¿Qué está haciendo? Chequeando mensajes. Saluda a las chicas. Hola chicas. Hola chicas. Gracias que ella te manda un saludo también. Gracias chicas por mandarme saludos. Un beso a todas. Ah, para que no se quejen. Ya. Es muy poco. Es extraño. Ya. Chica. No. 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 y pues nos vemos en un rato chicos ahora me voy a dar un baño ya son las 10 a las 10 y media de la noche y yo pues me hice un chonito y pues me voy a dar un baño bueno ya yo me bañé ahora voy a pegar esta loja me gusta pegar la loja antes de irme a dormir me voy a poner un crema hidratante en la piel en el rostro y ya ando con una chicas y me puse a mirar un poquito de televisión apague la luz porque no se a veces me da dolor de cabello o sea tener la luz prendida y han prendido la televisión bueno ustedes no pueden mirar nada y ya se convierte en nada bueno está todo oscuro prende la luz papi ya ahora si yo quite por lo menos un poco pero miren mi esposo guarda su cargamiento ahí sus piezas por allá por todos lados vamos a ver que encontramos yo casi no veo televisión no veo telenovelas a veces veo un programa que papi permiso vamos a ver que yo creo que la chica vea y la televisión bueno a veces veo este programa bueno y nada que así está la casa un poquito un poquito recogido y espero que sea de su agrado que me guste pues ya saben chicas le mando todo mi amor un montón de veces acaba una vez todo y bueno ya aquí me despido porque ya es un poquito tarde pues nada chicas besito para todos espero que nos vemos en un próximo videito chicas chicas